El uso de combustibles fósiles presenta dos serios inconvenientes, la limitación de las reservas disponibles a precios redituables no inflacionarios y los serios estragos que ocasiona el medio ambiente con riesgos crecientes para las futuras generaciones. El significativo atraso que se registra en el uso de energía alternativa en el país se debe fundamentalmente a tres factores, la ausencia de visión de largo plazo de los gobiernos en México, la relativa disponibilidad abundante de combustibles fósiles y nuestro serio rezago en materia de ciencia y tecnología. Desafortunadamente la OCDE pronostica que en el mundo el uso de energía fósil crecerá un 54% hasta el año 2030, con el claro predominio sobre las demás opciones que favorecen la estabilidad de los ecosistemas y del clima global. En México es esencial fomentar la conciencia social y convertirla en políticas de Estado y asumir nuestra responsabilidad para beneficio global y provecho de las siguientes generaciones. En el país existen fuentes de energía procedentes de termoeléctricas que se obtienen con hidrocarburos cada vez más caros y contaminantes, así como plantas hidroeléctricas que además de costosas y dañar ecosistemas, no predominan en el mercado. El potencial de la energía geotérmica también es factible, pero su potencialidad no es significativa. La energía eólica es una opción factible por disponer de espacios favorables para su desarrollo en los estados de Oaxaca, Baja California y Yucatán, costas del país y el altiplano norte, con un enorme potencial donde se podría producir adicionalmente una parte significativa de la disponible en México. En esencia, es una alternativa redituable si tomamos en consideración los espacios idóneos existentes, la ausencia de contaminación, los costos de desarrollarla y los permanentes avances tecnológicos obtenidos en esta industria a nivel mundial. Adicionalmente, es importante fomentar la utilización de la energía oceánica que tiene gran potencial, considerando la disponibilidad de largos litorales donde se pueden aprovechar el diferencial de mareas. En el mismo contexto, la producción de energía biomasa representa una alternativa viable en una sociedad de consumo que, aprovechando desperdicios y utilizando técnicas de transformación y reciclaje, puede producir energía sin descuidar el compromiso con la sustentabilidad. La energía nuclear ha resultado ser controversial en sus costos y resultados. Países avanzados, como Alemania, han instrumentado un programa de progresivo desmantelamiento de las mismas, atendiendo a los riesgos que conlleva su proceso productivo. La planta nuclear Laguna Verde en Veracruz es anticuada y no existen planes para reproducir este proyecto. La energía solar es una fuente limpia e inagotable de energía, disponible a nuestro país por las ventajas que su latitud y longitud proporcionan. Sin embargo, su uso ha sido utilizada predominantemente en celdas fotovoltaicas y no para aprovechar el manejo térmico del agua en los hogares, al igual que otras opciones. Su potencial es enorme y sería conveniente instrumentar un ambicioso proyecto de largo plazo, comprometido con la sustentabilidad. En su contexto político y social, la transformación de México en materia energética fincará un futuro promisorio solamente si defendemos nuestros recursos naturales. Participamos en la revolución energética actual, diversificamos y actualizamos estratégicamente nuestro proyecto de energía con visión integral de largo plazo y consideramos en el horizonte a las futuras generaciones que sabrán inspirarse en el pasado para asumir el mismo compromiso de nuestra generación.